Hola Baritero, soy Darío Hueta y una semana más aquí en La Varita Mágica para enseñarte todo lo que va a aparecer en nuestra web. ¡Comenzamos! Siempre me gusta enseñar un par de barajas. Esta vez te voy a enseñar la Black Spider Deck, que es una baraja Bicycle muy especial porque tiene el motivo de la araña, está en los Jokers también la araña y viene con alguna carta especial y toda la baraja es en negro. Y es una muy buena baraja que además viene con un vídeo online para que hagas algún uso de ella un poquito más especial. Y por otro lado, otra baraja negra, que es tanto el dorso como la cara, son negras, pero en este caso se llama Black Reverse Deck y en este caso lo que hace es que los colores los tiene invertidos, quiere decir que el dorso, si te das cuenta, es así blanco, o predomina el blanco, incluso las de picas, que sería negro el pica, la pica no, pues aquí es blanca. Entonces tiene los colores invertidos, es como un negativo de la carta. Y también gusta mucho todo el mundo y además viene con el vídeo online también para las cartas especiales que tiene, pues que puedas utilizarlas. Esto que te enseño ahora es un efecto de cartomagia, de magia de cerca, que va en una carterita, se llama Color Monte y aunque ya estuvo en stock hace tiempo, lo hemos vuelto a conseguir, es una rutina muy, 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 muy chula. No es difícil de hacer, requiere un poquito de ensayo, pero parece más difícil de lo que es, es decir, que es fácil de hacer. Y bueno, viene a ser lo siguiente y es que enseñas dos cartas con el diamante rojo y enseñas una carta con el diamante azul y vas jugando, vas perdiendo dinero en la historia que se cuenta y al final cuando te ponen una carta azul y una roja, perdón, pues al final al doble o nada pierdes 14 euros y esto es la sorpresa final que se lleva la gente cuando ve la rutina. Bien, como está muy bien explicado en perfecto castellano y todo bien detallado, es muy fácil de seguir y es una rutina muy, muy, muy impactante para llevar una carterita a prácticamente cualquier sitio. Por otro lado, también tengo las botellas pasa-pasa en versión de magia de cerca. Estas son las botellitas, son botellitas pequeñas, son duraderas, aunque se caigan no se van a romper, puedes ponerle un poquito de líquido si quieres beber algo, aunque no creo que valga la pena, bien, y, bueno, pues la clásica, la clásica, el clásico juego de que le das a un espectador para que haga lo mismo que tú y no puede, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues que le das un tubo y una botellita a un espectador y tú te quedas la otra, ¿no? ¿Y qué haces? Bueno, pues tú a la tuya está así y entonces con varios pases, pam, 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 pues la dejas del revés, ¿vale? Y el espectador hace lo mismo que tú y también la dejas del revés. ¿Cuál es la sorpresa? Que él hace así, ¿vale? Y tú la sigues teniendo bien, ¿vale? Y así varias veces. Después tendrás la demo en la web también. Y al final, ¿qué pasa? Pues después de hacerlo varias veces, él enseña, tú la tienes así, pero para que sea lo mismo que el espectador, hacelo así, él la tiene boca abajo y tú también. Y así la tenéis los dos iguales. Ese es un poquito el efecto, aunque lo podrás ver en la demo. Y para el precio que tienen y lo bonitas que están, son una maravilla. Pues mira, aquí tienes también una versión muy especial de la baraja disminución. Esto se puede hacer de varias maneras y haré una demo para que se vea un poco, ¿no? Pero esto es, tú enseñar las cartas, ¿vale? Te quedas una, dejas las otras aquí y entonces te vienes aquí y pum, 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 ¿vale? Y entonces las haces más pequeñas, ¿vale? Y entonces comparas, comparas, ¿vale? Y enseñas que tienes aquí un abanico. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto lo puedes hacer, esto lo puedes hacer varias veces hasta que te quedan las cartas del tamaño de nada y al final las haces desaparecer. Haré la demo completa para que la veáis y así ya os podéis hacer una idea. Es un juego de escena, ¿eh? No es un juego de magia de cerca, pero bueno, era para que vienes un poco el material de las cartas. Para que todo no sean juegos, te voy a enseñar también una carterita que es para llevar monedas. ¿Bien? No es muy grande, no es muy grande, pero está hecha de piel. Es piel auténtica. Lleva su cierre y aquí caben, pues, cuatro o cinco monedas de medio dólar sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que se lleva todo juntito o algún Hopping Half o algunas monedas que te quieras un poquito reservar y las llevas ahí guardaditas y es una cartera de piel, pues, elegante para que tú puedas coger de aquí las monedas que quieras o hacer alguna transposición, alguna cosa con la carterita. Por último, te quiero enseñar el Joker Tube o los tubos Joker, ¿vale? Entonces, esto, tendrás tu demo completa, pero para que te hagas una pequeña idea de qué es esto, bueno, para empezar, es material de primera calidad con su tubo, con su pedestal, con su tubo metálico y con su caja de madera, todo perfecto. ¿Y en qué consiste? Pues, básicamente, consiste en lo siguiente. Tú pones el tubo aquí, indicas que debajo está la pelota roja, ¿vale? Pero tú vas a poner... No, perdona, debajo está la pelota verde y tú vas a poner la pelota verde. Indicas que debajo, que en medio está la pelota amarilla y tú pones la pelota amarilla. Y al final pones la roja, ¿vale? Pero, como es magia, hacer así pop y la roja aparece abajo, que es lo curioso. Que esto lo puedes repetir varias veces porque va a salir exactamente lo mismo. Cualquier cosa, cada vez que lo hagas va a salir lo mismo, pero dices, vamos a complicarlo un poco más. Voy a poner el tubo aquí, voy a poner abajo la verde, voy a poner abajo después la amarilla y después lo que es la roja la voy a poner aquí, ¿bien? ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues de aquí lo que pasa es que desaparece, no hay nada y aquí vuelve a aparecer la roja. Pues este es un poquito el juego, espero que te guste, es un juego de calidad, de magia de escena para niños y bueno, puedes meterle comicidad y puedes hacer varias cosas, además alejando un poquito más los objetos para que sea un poquito más imposible o parezca más imposible y esto ha sido todo por esta semana. Yo como siempre te digo, suscríbete al canal, no solo pongo cosas de demostración de juegos, sino que también hablo de otros temas y pongo otras cosas distintas y lo de siempre. ¡Viva la magia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!